Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡mmm! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Está tan lleno de esto! ¡Esto es el gol! ¡Esto es el gol! ¡Esto es la presión del gol! ¡Esto es la presión del gol! Oigan ejel el gol, ¡Esto es el gol! ¡Esto es la presión del gol! ¡Esto es el gol! ¡No está, ero!